Este año el trabajo fue intenso, porque es un año un poco difícil para todos y bueno, la costura no se salva de eso, los talleres, así que, pero a pesar de toda esa situación la gente sigue con entusiasmo, siempre buscando la posibilidad de capacitarse, aprender a hacer su ropa y también, por qué no, una salida laboral, buscando siempre eso. Así que, logramos buenas producciones este año. ¿Cómo organizaron el trabajo? ¿Hay distintos niveles de dificultad? Sí, se da por niveles y esos niveles tienen que ver justamente con la complejidad del trabajo. Entonces empezamos con cosas sencillas, en el nivel inicial siempre el proceso completo, o sea, empezamos todo lo que es hacer una moldería, aprender a tomar medidas, ropa a medida. Luego, nivel medio, ya trabaja con tablas de talleres industriales, porque pueden trabajar con proyectos para emprendedores, entonces preparan curvas de talleres completas que luego les permite tener ya en su taller molderías completas para ofrecer un producto determinado. Y también están los cursos cortos para emprendedores, que son de ocho clases y son un solo tema específico. Este año dimos primero ropa para bebé y luego ambos de trabajo. ¿Están preparando todo para hoy el desfile? Sí, hoy es el día donde las chicas pueden mostrar a sus familias, a toda la gente que los conoce, lo que están haciendo. Así que es un día muy importante para todas las alumnas. Vienen con sus familias a disfrutar este momento. ¿Mucha expectativa entonces? Sí, de parte de las alumnas, mucha. Porque aquí ven el fruto de su esfuerzo. Porque es larga la etapa, o sea, si bien es un solo año, pero es largo por todas las vicisitudes que siempre se presentan. Entonces, ver ahora todo así puesto junto, se ve que valió la pena.